Hola, soy BluGames, estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en otro vídeo más de Clash Royale como veis aquí tenemos los cofres de la última vez aunque uno de plata queda 5 minutos, así que voy a ir abriendo los de gratis y ya vamos a ir poco a poco, aquí vemos un bomber tal, voy a abrirlo un poco rápido porque el anterior episodio se me hizo un poco un poco largo, ojo 4, vale ahí está, el anterior episodio se hizo un poquito largo, entonces quiero intentar hacerlo más cortito esta, así que no jugaré tantas partidas jugaré 3 o algo así y nada, vamos a ir abriendo rápido, el de oro lo voy a dejar para el final, gastamos una gemita caballeros, duendes y arqueras y vamos por el de oro a ver que nos toca en el de oro, aparte de oro flechas, duendes con lanza, bombardero caballero, vale, lo puedo mejorar 4 y bola de fuego, vale vamos a buscar la primera partida y cuando estemos ya empezando pues vuelvo porque voy a mirar a ver si mejor hago estas cosas y tal ojo, subimos a nivel 3 no me había dado cuenta pero subimos a nivel 3 mejorando esas dos si nada vamos a buscar partidas a ver, nivel 3 también como nosotros y más o menos las mismas copas si no me equivoco vamos a poner la bruja ya que nos tocó aquí nuestro gigantito y vamos allá ahí ponemos el bomber ojo, nos da tiempo creo que me la acabo de jugar ahora de una manera un tanto magistral vale, porque como salga bien reviento todo lo suyo pero vale, vale salió bien salió bien perfecto vale, vale, vale torre torre que se va para abajo metemos esto aquí vale, mierda no me di cuenta de ello vale, perfecto a ver si llega a ver si da tiempo a que disparen vale vale, vale la torre va a caer un poquito ahí está 1300 1100 1000 vale, vale, vale buena, buena, buena a ver vamos a esperar a que la valquiria vaya por ahí vaya hacia el puente para que retroceda un poco la brujita para no, pero dispara lo otro o sea, dispara o sea, ataca vale vamos venga 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 vamos venga gigante 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 pasa delante la bruja pasa delante la bruja no mala ahí, eh ahí no salió mal la jugada hombre, no tanto ahora que me estoy dando cuenta no, no tanto vale y mierda la sola valquiria me di cuenta dale 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 vamos a lanzarlos donde siguió por aquí para que vale, no fue buena idea lanzarlos donde por detrás y para y para lanzamos esto aquí y nos ahorramos problemas ahora lanzamos bomber aquí y es lo que ostras pedrín venga venga, venga venga esto lo lanzo aquí para pararlo los donde siguió uy no me había dado cuenta bomber venga esto va afuera todo voy a lanzar esto por aquí a ver si consigo las 3 estrellas 200 vale vayan bien 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 3 estrellas primera partida vamos vale 179 copas nivel 3 como yo vale gigante vamos a ver si podemos poner la bruja vamos a ahorrar un poquito de elixir porque antes me vine arriba me funcionó pero vale vamos a lanzar esto para intentar reventar toda la porquería esa venga ahí para afuera ahí para afuera vale vale uff vale ahí que vale perfecto se entretuvo ahora lanzamos vale bien venga vamos ese caballero me lo tenía que ver ahorrado ese caballero me lo tenía que ver ahorrado lanzamos esto por aquí y el gigante no mierda gigante para la mierda vamos brujita brujita la estamos liando pardísima la exacto aquí la exacto aquí lanza esto aquí me da que se va a la torre por el baby dragon se va a la torre si baby dragon gigante me cago en la puta madre es que no tengo con que parar o sea si tengo pero no necesito necesito reventar lo otro ahí joder macho necesito que que tener gigante pero claro me lanza demasiadas cosas y no voy a poder a ver gigante esto aquí y me lanza otro gigante el tío no me cago en la maldita sea maldito sea maldito maldito sea maldito no esta partida la pierdo eh si esta partida la voy a perder pero como que yo me llamo Pepito los palotes Godofredo Hernández en 20 segundos no le da tiempo en llegar creo no y menos y menos si me lanza eso ahora llega menos todavía vamos llega no no me voy a quedar a nada tío pues nada derrota vamos a echarnos una última partida vamos allá con esta partida no se si será la última porque llevaremos ya con este 9 minutos así que yo creo que si 9 minutos de vídeo yo creo que está bien una derrota y una victoria por ahora a ver si se puede puede que sea 2 y 1 pon el caballero delante van perfecto perfecto no me daño nada que daño me hizo esa bola pero bueno aún así le vamos a hacer muchísimo de mirad fijaros los esqueletitos los esqueletitos la clave para derrumbar la torre ahora mismo fueron los esqueletitos y para reventar a la mosquetera esa también los esqueletitos esqueletitos de la estos muy chetados ala ala ya se está viniendo arriba el compañero vamos a por todas ya que estamos con 2 arqueras no me va a hacer nada así que yo prefiero atacarle aquí a muerte y ya está y se va a la torre abajo si si tú tú atacame y no defiendas para que veas ahí está vamos voy a echar una última partida ya que esta ha sido bastante cortita ojo cofre de oro ahí está vale última partida del día de hoy 202 copas que tenemos vale el mismo las mismas copas que tenemos nosotros gigantes es muy fácil la estrategia que estoy siguiendo lanzo gigante y ya está ojo cuidado ojo cuidado ojo cuidado tiene el barril de duendes no me esperaba yo eso vale tengo tengo 2 tanques ahora mismo y un bombe para derrumbar la porquería vale ve ahí vamos los tan están gastando el exil por gusto ya está torre para abajo por gusto lanzó perdió la torre porque quiso porque lanzó porquería para nada ahí está y sigue lanzando porquería en vez de destruirme el bomber bien sigue un poquito más ahí sigue sin destruirme el bomber perfecto me lanza esa mierda perfecto 340 fácil para toda la familia otra partida rápida esta no duró yo creo ni un minuto así que nada espero que os haya gustado este nuevo vídeo de clash royale suscribiros para no perderos ningún vídeo más de clash royale decirme en los comentarios si los queréis más cortos los vídeos de clash royale o más largos y entonces ya yo miraré cuánto más o menos de promedio de partidas 3 4 5 ya veré yo así que nada darle like suscribiros seguirme en twitter que lo tendréis en la descripción y nos vemos en la próxima adiós